...de nuestra triste guerra civil. De aquellos años se conservan todavía 14 fortines que el Ayuntamiento de Brunete va a reconstruir para crear una ruta histórico-ecológica que responda a las demandas de cientos de ciudadanos. Brunete es un pedazo de la historia de la guerra civil. Su ayuntamiento recibe decenas de cartas de familiares de combatientes de uno y otro bando solicitando información sobre la terrible batalla que hizo famosa esta localidad. Los 14 fortines, desde donde se vigilaban ambos frentes, pueden ayudarnos a conocer mejor aquella batalla en la que más de 50.000 españoles se dejaron la piel. El enemigo común para los dos fue el calor y la sed que pasaron aquí las tropas. Eso fue, según cuentan las crónicas, pues horroroso, pasaron bastante mal los soldados. Y ese, aparte de la gran cantidad de armamento que hubo, aquí incluso se ensayó, se probó. Bueno, fue la primera misión que hicieron los M109 alemanes de la acción Cóndor que bombardearon Brunete, pues, con una frecuencia bastante interesante. Republicanos y nacionales vivieron bajo estas bóvedas horas dramáticas, en silencio, agazapados, siempre preparados para huir. Los pasadizos eran de forma triangular, no llevan ningún tipo de argamasa para aguantar la presión que se ejercía sobre ellos del terreno, del paso de las capas que tenía por encima. Y se hacía básicamente para comunicar unos con otros y que ningún soldado saliera al exterior y fuera tiroteado por un francotirador. Y efectivamente, después de recorrer unos metros bajo la húmeda tierra, los túneles se entrecruzan y conducen a una vía de escape. Los vecinos de Brunete conservan en sus casas proyectiles, balas, cargadores o incluso algún fortín reconvertido en caseta de perro o en bodega. Crear una ruta histórica y un museo sobre esta batalla es el ambicioso proyecto del ayuntamiento para recuperar su propia historia.